Municipal de Comala, Donaldo, estuviste en este momento presidiendo el informe de la dirigente sindical de IRMA, aquí justamente en su sede del propio sindicato. Me llamó la atención que la representante de la organización de sindicatos, que vino en nombre de Audelino Flores, la buena amiga Tere Ramírez, y ella dice algo curioso, que va acorde a lo que es en este momento lo que arrancó ya, un proceso electoral. Ella dice, pues ¿por qué te estás despidiendo? Tú no te vas, te quedas. ¿Cómo sientes tú, Donaldo, estas muestras de afecto más que de rechazo? Fíjate, gracias, muy buenas tardes. La verdad que yo estoy contento, estoy ahora sí que pleno en estos momentos de la administración, cumplimos dos años ya de estar al frente del ayuntamiento de Comala, y el recibir un reconocimiento en medio de la administración de parte del sindicato, cuando en la lógica y en la naturaleza hay que esperar años para recibir uno de estos. Yo lo decía hace un momento al señor Eduardo Morales, le hicieron la entrega de este mismo reconocimiento el año pasado, después de no sé cuántos años de su administración. Yo agradezco esa deferencia, que no me han hecho esperar tanto y que me lo den en activo cuando estoy al frente todavía del ayuntamiento. Y ciertamente el tema electoral es algo que no nos ha quitado el sueño, que queremos seguir trabajando en el ayuntamiento de Comala. Ya habrá momento para poder hacer un análisis que no puede tardar mucho. Vamos a hacer nosotros una consulta popular, una encuesta, para ver qué dice la gente, qué opina la gente de esta administración y de un servidor. Y de ahí dependerá mucho de las decisiones que habremos de tomar para buscar mantenernos al frente del ayuntamiento. Algo que sí nos interesa y en lo que queremos nosotros ser también, de alguna manera, fiel de la balanza, La cosa es que quien llegue a la próxima administración sea una persona responsable, perfil, sea hombre o sea mujer, que tenga la visión de mantener un Comala en paz, finanzas sanas en el ayuntamiento, cumplir con los compromisos al sindicato para que no se desborde. Lo más importante que tenemos que es la tranquilidad y que queremos seguir manteniéndola, ¿no? Pues es una buena idea, pero hay que esperar los tiempos políticos. Hay que esperar los tiempos políticos, que no nos quite el sueño, que no nos distraiga. Yo es lo que le he pedido a todos los compañeros quienes tengan la intención de participar o contender por algún cargo de elección popular, que no se distraigan en estos momentos, que cuando llegue la oportunidad hagan patente, manifiesten su intención real y que ya veremos el tema de la posible separación temporal para que lleguen personas comprometidas a darle continuidad al trabajo en la administración, porque no queremos perder el ritmo. Tenemos muchos proyectos por delante todavía que hacer, muchos compromisos que cumplir. Es un año que nos queda de intenso trabajo y lo vamos a hacer así. Vamos a terminar con los compromisos que hicimos en campaña y que son varios los que nos restan todavía y que no tenga duda la población que vamos a dar nuestro mayor esfuerzo. Gracias, Donald. Gracias a ustedes. Bueno, pues gracias. Nos vamos de Comala porque aquí hay un compromiso del presidente, de la dirigente sindical, con todos sus invitados. Gracias. Pase buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.